Un mensaje al corazón. Número treinta y uno. Tiempos difíciles. Realmente la época que estamos viviendo es difícil. Va más allá de nuestra imaginación. Si retrocedemos un poco en el tiempo, solo algunos meses. Chile se volcó en masa a las calles. Un gran poder. Las multitudes. También se manifestó otro movimiento. Multitudes de damas salieron a las calles. Otro poder. Y los de siempre. Los señores legisladores luchan entre sí para obtener la supremacía y llevar la batuta del poder. Pero ni los unos ni los otros se acuerdan que no son obra de la casualidad. Que hay un creador que observa el comportamiento del ser humano y ve cómo se descalifican y se ofenden al extremo de formar divisiones irreconciliables. Todo producto de la desviación. Así. Hacia todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo cual, él está airado con la humanidad. Por su incomprensión. Por la multitud de sus pecados. Falta de sabiduría y dirección. Como Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo primero, el verso 22. En el capítulo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creen que lo saben todo, pero no saben nada. Dice el Señor. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 3, dice así. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Por eso, mis amados, no pierdas el tiempo en las cosas temporales. El tiempo se acaba. La ira de Dios se está manifestando a la humanidad. Y él nos dice en Mateos, capítulo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. El versículo 12 y 13 dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso, mis amados, cuando estas cosas comiencen a suceder, estar firmes. Y no desmayéis. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, el verso 28, dice así. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. El tiempo se acaba. Y debemos dar cuenta. Si estás dudando, levántate. Hoy es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Tiempos difíciles. Fue un mensaje al corazón por el pastor José Jara.